El embajador de Argentina en Chile, Inés González García, estuvo en Bahía Blanca participando de las jornadas de intercambio de la zona de los lagos que incluye a nuestra ciudad. García se refirió a la problemática surgida en los últimos tiempos con respecto a LAN en Argentina. ¿Cómo ha repercutido en Chile esta decisión del gobierno argentino de, en principio, pedirle a LAN que se retire del hangar en Aeroparque? Esta es su reflexión. Como usted dice, en un episodio fue ya aclarado por los dos cancilleres hace 10 días. Quizás ha tenido mucha resonancia periodística, pero desde el punto de vista de la profundidad y de la inclusiva y de la enorme integración que hay con Chile, nosotros, yo diría que Argentina no tiene ninguna relación tan intensa con ningún país como la tiene con Chile y creo que para Chile es lo mismo. Está mejorado con el correr de los años, evidentemente, porque con problemas limitos, profecia y demás. 30 años que estamos al borde de una guerra. No, es increíble, tenemos fuerzas de norma conjunta, tenemos el mayor saldo favorable de la balanza comercial argentina con cualquier país, con Chile, tenemos un millón de personas que van por tierra y de un lado al otro todos los años, de un país al otro. Tenemos una cultura compartida, una historia compartida, sobre todo un futuro compartido que es lo que estamos trabajando en estos comités de integración. Ver cómo terminamos con eso de Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico y decimos Chile en el Atlántico y en el Pacífico y Argentina en el Atlántico y en el Pacífico. Y esto es parte de lo que tratamos aquí en Bahía Blanca. Y por supuesto, como todo vecino, a veces hay alguna anécdota que no es la mejor, pero después hay que ir para adelante con lo profundo absolutamente funcionando con todo. ¿Cuáles son los temas más importantes que han tocado durante este encuentro? Bueno, usted dice uno, la conectividad física, porque claro, no hay integración si uno no puede ir y venir fácilmente, esa es uno muy fuerte. Pero a la conectividad física le agregamos mucho el tema de los trámites. A mí me desvela eso porque hemos mejorado mucho en los accesos, en los caminos, en los pavimentos, en los puentes, en las balsas, en los túneles, pero no en el trámite. El trámite es muy engroso, sea en carga o sea en pasajero. Y eso es un tema todavía que tenemos mucho para hacer. La voluntad a nivel superior del gobierno es total.